Bien, ahora vamos a ver el capítulo 5.2.2. Lo que habíamos visto en el capítulo 5.2.1, con los ejemplos que comenzamos, viendo cada una de las cláusulas de las palabras claves de LinkU, vimos con lo que es Link to Object. El término Link to Object hace referencia al uso directo de consultas LinkU con cualquier colección y enumerable, o y enumerable, por ejemplo, y enumerable, o con el mismo y enumerable, mayor, menor, t. Se puede utilizar LinkQ para consultar cualquier colección enumerable, como list, arreglos, diccionarios, y las colecciones pueden estar definidas por el usuario o ser devueltas por un API de .NET Framework. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son ejemplos con ya sea arreglos o listas. Entonces, con lo que se conoce Link to Object. Ahora, para continuar con el ejemplo, los ejemplos que estamos viendo en el capítulo 5.1, 5.2.1, vamos a continuar con la cláusula, la group join. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos este ejemplo del join con el arreglo de clases de categorías y el arreglo de clases de productos. Ahora bien, para ver el ejemplo de group join, tenemos este mismo ejemplo y lo que hacemos es poner esto, este resultado, dentro de una variable temporal que se llame productos por categoría. Bien, ahí ya tengo el resultado de este select, el link queue, dentro de esta variable temporal. Y ahora, y en el select que voy a retornar, en el select que voy a retornar, en productos, si ven que aquí me aparece marcado con error, es por el hinto que está aquí, porque ya, esto que está aquí ya está dentro de esta variable, entonces aquí le pongo directamente que productos es esto de aquí, productos por categoría. El resultado de este join está dentro de aquí, y aquí se mantiene lo de C que es de este primer consulta, la categoría que se está haciendo. Entonces, si yo vengo, tengo el mismo for each del ejemplo anterior, en el cual barro cada uno de los ítems de categorías y productos, y aquí voy a hacer una variante voy a poner 0, 1, y aquí voy a poner lo que es ítem. id categoría ítem. nombre categoría aquí y voy a crear otro for each for each tab tab y aquí voy a poner producto, está mal escrito, producto y aquí dentro de ítems tiene que haber un elemento llamado producto, que es este que está aquí, entonces eso lo escribo console.grightline aquí pongo un tab y aquí pongo esto cuando pongo así entre entre llaves y especificando un número es cuando aquí al lado por coma se pone cuál es el elemento que quiero presentar en el console.grightline en este caso es producto ah no producto producto punto descripción ya entonces si vengo y ejecuto esto vamos acá presiono enter y ahí está entonces ahí vemos que esta es la salida pero ahora también se incluye lo que es la categoría otras comidas aún así que está está vacío con relación a los productos o sea no hay ningún producto que tenga la categoría 3 que es otra comida pero aún así la presenta con esta variante que dice en el select del inqueue ok con eso hemos visto lo que es un group join ahora vamos a ver lo que sigue que es un left outer join ok el left outer join devuelve un conjunto de resultados que incluyen cualquier elemento de origen externo incluso si no se encuentra su correspondiente elemento de origen interno para producir este resultado se necesita un extension method o método de extensión que es el default if empty y para esto requiero lo que es un método de extensión llamado de fault if empty entonces el cual retorna un valor default en caso de que haya data vacía en el valor origen bien entonces para verlo esto tenemos el mismo ejemplo entonces en base al mismo ejemplo anterior lo que hago aquí es tengo este int de aquí y aquí pongo un segundo from le pongo aquí un nombre pc in productos por categoría punto default is empty entonces aquí abro paréntesis cierro paréntesis y aquí adentro pongo new producto voy a ponerle aquí el producto abro ah no producto si es producto y aquí pongo id producto es igual a string punto empty coma descripción es igual a string punto empty coma id categoría es igual a cero entonces con eso le estoy definiendo un valor default si es que no encuentra el par en su correspondiente join que hace no entonces acá en vez de ponerle esto aquí voy a ponerle pc punto eeeh descripción ok entonces tenemos esto de aquí y tan solo vamos a poner el item vamos a ver el resultado de este select link que ejecutó ejecutó y ahí está no entonces aquí me mostró todos los productos incluso mostró la categoría mejor dicho mostró todas las categorías aún así que una de esas categorías no está asociada a ningún producto en el caso de la categoría número 3 que es otras comidas no tiene ningún producto asociado entonces con eso hemos visto el uso de la cláusula left outer join ahora vamos a ver una de las últimas cláusulas que es la cláusula let bien la cláusula let permite almacenar el resultado de una sub expresión en una variable que puede ser usada en algún lugar de la consulta o del query esta cláusula es útil cuando se necesita reusar la misma expresión múltiples veces en el mismo query query o consulta y no se quiere definir esa misma consulta varias veces para usarlo usando la cláusula let se puede definir una nueva variable para la expresión y subsecuentemente referenciarla a esta dentro del query una vez asignada la variable definida por la cláusula let no puede ser cambiada sin embargo si la variable almacena un tipo que es consultable o sea que puede ser consultado puede ser consultado ahora vamos a ver el uso de esta cláusula let ok aquí tenemos nuestro ejemplo anterior aquí vamos a quitar esto de aquí incluso hasta acá está ejecutándose vamos a detenerlo ahora si lo puedo quitar y aquí utilizo la cláusula let y número productos número productos es igual a productos por categoría punto con ahí tengo el número de productos que tengo entonces aquí lo puedo ordenar por el número de productos que hay en cada categoría entonces yo en mi select final lo puedo poner por el id de la categoría y por el número de productos que hay en cada categoría si entonces tengo mi mismo for each vamos a ejecutar esto y aquí tenemos el la ejecución presiono enter y aquí está entonces está ordenado por la categoría cual me dice por la categoría y por el número de productos entonces aquí me dice la categoría 3 no tiene ni un producto la categoría 2 tiene dos productos y la categoría 1 tiene tres productos bien entonces esa fue la última cláusula la cláusula LED de LinkU ahora con esto hemos visto ya todas las cláusulas que se pueden utilizar en lo que es LinkU y lo hemos visto en lo que es LinkToObject ahora LinkU se puede usar para consultas y transformar cadenas y colecciones de cadenas puede resultar especialmente útil con datos semiestructurados en archivos de texto las consultas LinkU se pueden combinar con funciones de cadenas y expresiones regulares tradicionales vamos a ver un ejemplo de esto vamos a ver lo que es LinkU y cadenas o strings vamos acá vamos a cortar todo esto static void LinkU to objects ok tengo eso ahí entonces digamos vemos que yo tengo el siguiente texto tengo este texto que está en inglés y voy a querer buscar la siguiente cadena buscar quiero buscar eso ahí dentro de mi variable text entonces para eso yo primero voy a hacer que este texto este texto lo voy a almacenar dentro de un arreglo de strings y lo voy a partir por diferentes caracteres o sea que una serie de caracteres me sirvan como división de cada parte del elemento del arreglo es decir defino aquí un variable tipo string que es un arreglo fuente y le pongo text punto utilizo la función split de la clase string y aquí me dice cuál va a ser mi separador en este caso yo puedo definir un separador o varios separadores en este caso voy a definir varios separadores que es un arreglo de la clase char del tipo char y entre comillas simples yo digo que mi separador va a ser el punto aquí va a ser el punto va a ser también el signo de interrogación va a ser también el símbolo de exclamación va a ser también espacio en blanco va a ser también el punto y coma va a ser también los dos puntos y por último va a ser la coma ya con esto tengo todos los caracteres que van a servir como separador y aquí una sobrecarga de la función split yo le puedo especificar el enumerado de las opciones de la función split entonces una de esas es que me remueva las entradas vacías es decir lo que no devuelva nada en el elemento no lo ponga ahí entonces ya con eso yo puedo aquí definir mi consulta búsqueda es igual from palabra in in fuente where palabra punto to lower to lower invariant que retorna una copia del objeto de string convertido a lowercase que quiere decir en minúsculas usando a usando reglas de conversión de la cultura entonces utilizo esto de aquí llamo a esta función y le digo aquí que lo busque en base a la variable que tengo aquí que es buscar y así mismo llamo a la función to lower invariant entonces con eso hago un select de palabra y con eso tengo mi consulta entonces vamos a ponerle aquí un break point bueno pongamelo un break point acá antes de eso voy a aquí tan solo tengo el select voy aquí a in voy a contar el número de veces que aparece la palabra data en esto que estoy buscando entonces para eso pongo aquí una variable número 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 palabra es igual a búsqueda punto común entonces aquí pongo console punto write line cero dice veces de el término aquí le pongo uno y aquí le pongo comilla doble aquí cuando pongo el slash así y esto de aquí es para que me deje poner una comilla doble y aquí otra comilla doble no entonces aquí voy a poner por ejemplo si encuentro dos veces va a decir aquí dos veces del término aquí el término en este caso va a ser data dos veces del término data fue encontrado entonces aquí pongo coma número palabra coma buscar ya entonces si yo ejecuto esto vamos acá vamos a hacerlo más pequeño esto de aquí ya vamos a poner ah bueno aquí ya no vamos a darle enter ahí está vamos a ponerle f10 entonces aquí ya tengo todo el texto que voy a buscar todo el texto en el cual voy a buscar aquí está lo que quiero buscar y aquí en fuente es un arreglo de estos caracteres de aquí mejor dicho en fuente voy a tener ya segmentado como un elemento de arreglos cada uno de de las palabras que están aquí presión f10 y aquí tengo ¿no? tengo un arreglo con 119 palabras entonces si ven aquí está segmentado cada palabra del texto que estaba inicialmente y es sobre esto que lo voy a buscar entonces con este esta consulta link que he hecho f10 me dice encontró tres veces la palabra data entonces si vamos acá dice tres veces del término data fue encontrado sí entonces con eso vemos que link también me ayuda en lo que es búsqueda a través de una cadena tipo string vamos a ver otro ejemplo otro ejemplo en este caso vamos a buscar frases que contengan un conjunto especificado de palabras para eso vamos a guardar esto de aquí y vamos a ponerlo en un método aparte más texto o string 1 ok ok para ver el siguiente ejemplo digamos que tenemos lo mismo el mismo texto del ejemplo anterior y en en lo que me va a servir para dividir el texto ya no van a ser todos estos caracteres voy a poner aquí string a caramba string delimitadores o mejor dicho sentencias voy a ponerle aquí sentencias o podría ser frases bueno sentencias texto punto split entre corchetes abro y cierro llaves cierro esto y aquí voy a poner cuáles van a ser mis caracteres de división en este caso voy a poner que es el punto el signo de interrogación y el símbolo de exclamación esto es igual me faltó el igual y aquí está mal porque así se tiene que definir ya ahí está entonces aquí dentro de sentencias voy a almacenar cada una de las sentencias o frases que estén aquí delimitadas por punto sin interrogación o exclamación por ejemplo la primera sería hasta aquí sería todo esto la primera sentencia o la primera frase bien ahora voy a establecer cuáles son las palabras que quiero buscar string en palabras búsqueda es igual abro y cierro llaves punto y coma aquí establezco primera va a ser esta que aquí la siguiente va a ser data y la última va a ser esta de acá ok ya con eso puedo hacer mi consulta que va a ser igual a from sentencia in sentencias voy a poner aquí let la cláusula let que ya lo habíamos visto que es igual a sentencia punto split new y ese new de ahí new char abro y cierro llaves coma split option remove empty y aquí le voy a poner lo mismo que le había puesto en el ejemplo anterior que estos caracteres sean los que me sirvan para dividir entonces ya con eso aquí le establezco el web w punto distinct punto intersect en este caso palabras búsqueda punto cone que eso sea igual a palabras búsqueda punto cone select sentencia punto y coma ok entonces aquí voy a utilizar bueno aquí no está utilizando for each vamos aquí for each tap tap aquí sé que tan solo me voy a volver un string y aquí cadena y aquí dentro de consulta aquí hay un console ah console punto grindline cadena cadena punto y coma entonces con esto aquí voy a barrerme todas las sentencias que concuerden entonces si yo ejecuto esto vamos a ponerle un breakpoint aquí lo voy a ejecutar lo voy a ejecutar ok enter f10 aquí tengo todas las sentencias se ven histórica entonces está dividido por el punto por el signo de interrogación y el signo de exclamación la siguiente un arreglo de las palabras que quiero buscar y luego el query ya entonces aquí me mostró la sentencia que contiene estas tres palabras en este caso hubo una sola sentencia que contenía esas tres palabras sí tengo esto ok ya entonces aquí hemos visto un ejemplo más de lo que es link queue y cadenas vamos a ver un ejemplo más un ejemplo más en el cual voy a buscar caracteres en una cadena vamos a quitar ahora sí esto de aquí otra vez voy a definir otro método private static static voy link queue string dos bien digamos que tengo una cadena que tenga por decir a b c d e 99 f guión j 7 4 guión 12 guión 8 9 a que digo a entonces yo puedo venir y bar consulta es igual from c in cadena where char punto is digit c select c entonces que estoy haciendo aquí estoy filtrando que en esta está mal escrito consulta consulta estoy filtrando aquí que solo en esta consulta de esta cadena me vuelva solo los caracteres que son dígitos entonces si vengo acá pongo un for each pongo acá sé que lo que me va a volver es un char y aquí es lo que va a estar dentro de consulta no le voy a poner right line le voy a poner right nada más para que aparezca un carácter después de otro entonces aquí le pongo carácter más eso de ahí entonces si yo ejecuto esto vamos aquí ahí presiono enter y ahí está aparecieron todos los caracteres que eran solo dígitos o solo números en este caso apareció el 99 74 12 89 bien este fue el tercer ejemplo con link queue y cadenas o strings vamos a ver uno más bien podríamos utilizar para ver sobre este mismo ejemplo más variantes de las consultas por ejemplo si yo quiero si yo quiero ver cuántos caracteres hay en la consulta puedo in contador es igual a consulta punto com contador es igual ahí está con esto tengo el número el número de caracteres que son dígitos en la consulta aquí puedo hacer mostrar aquí por ejemplo bar consulta 2 es igual a cadena punto utilizo aquí de la clase string la función tech while que retorna elementos de una secuencia tan grande como mientras la condición sea verdad en este caso aquí le voy a decir se se sea diferente de guión entonces al poner aquí la c le estoy diciendo de que que me tome cada elemento cada elemento aquí represento cada elemento de lo que contiene la cadena en este caso la cadena tiene una tiene diferentes elementos de tipo char entonces con la c aquí le puedo poner cualquier letra cualquier nombre a esto de aquí al especificarle así ponerle el igual menor menor que bueno este es el mayor igual mayor que entonces aquí le estoy estableciendo de que este me va a representar cada uno de los elementos que está dentro de la cadena entonces aquí ya con esto le digo sabes que mientras el carácter sea diferente de guión entonces aquí me va a obtener todo esto de aquí hasta acá bien podríamos mostrar eso de ahí vamos a utilizar el mismo for each que teníamos acá en consulta 2 y tan solo muestro carácter ya ok vamos a ejecutar eso vamos a ponerle un breakpoint f5 ok vamos acá vamos a minimizar este este también lo minimizamos y este de aquí bien ya enter bien f10 f10 aquí tenemos lo primero que ya hemos visto aquí contador me dice que encontró 8 8 coincidencias en este caso son las que están aquí entonces aquí presiono esto me faltó ponerle vamos a ponerle un right line right control j grind line y aquí otro grind line cuando termine esto de aquí para que no se mezcle ok es un f5 ya entonces si vamos acá aquí va a tener solo los caracteres que estaban en la cadena hasta cuando encontró el primer guión sí ok vamos a ver otro ejemplo más de link y cadenas y aquí con algo de archivos vamos a control c control v 3 vamos a quitar vamos a quitar esto de aquí ok vamos a ver un ejemplo en que se muestra cómo utilizar la clase regex regex estamos viendo esto de aquí para crear una expresión regular para coincidencias más complejas en cadenas de texto la consulta link queue hace que sea sencillo aplicar un filtro exactamente a los archivos en los que se desea buscar con la expresión regular y dar forma a los resultados bien digamos que minimizamos esto acá tenemos ya digamos que tenemos una carpeta string string carpeta digamos que vamos a buscar en esta carpeta lo voy a tomar de ejemplo aquí para que me coja los slash le tengo que poner aquí el carácter arroba entonces ahí ya me lo coge entonces digamos que yo tengo aquí una lista digamos que tengo una lista y esta lista es de tipo system.io.fileinfo y tengo una lista archivo ya entonces para no poner todo el nombre de espacio aquí yo lo podría poner acá arriba como using esto de aquí ya está ya entonces aquí le digo que voy a definir un método aquí private static 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 y aquí file info obtiene archivos tan 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 y aquí esto de aquí es igual a esto ok bien entonces aquí pongo la definición de mi función obtiene archivos entonces aquí tengo que ponerle string ruta entonces aquí le tengo que pasar la ruta que es la carpeta que le acaba de especificar ahí y aquí voy a definir un arreglo de nombre archivos que va a tener un default de nula al inicio voy a crear mi lista de file info ya file info archivos es igual a new de esta lista de aquí y este va a ser el que voy a retornar return entonces aquí está mal el tipo de la función no es file info sino una lista de file info por eso es que me estaba dando error aquí ya no me da error entonces con los nombres nombres de archivos yo le digo directory ah no directory .get files get files ruta todos los archivos que estén en esa ruta search options .all directories ok entonces aquí voy a tener todos los directorios todos los archivos de la ruta que he especificado y aquí en archivos va control control c es igual a nombres .toolist ya que pasó ya no lo puedo obtener así porque este es un arreglo de string bueno voy a tener voy a hacer aquí un for each entonces aquí este tipo string nombre y lo que está aquí en nombre de archivos y aquí en mi lista de la clase file info yo lo voy a agregar a y creo una instancia de file info y le paso el nombre del archivo en este caso es nombre nombre que es el que está aquí y aquí me falta cerrar un paréntesis ya está entonces retorno eso y ya tengo los archivos ok entonces acá vamos acá yo voy a definir una variable de tipo system punto text punto regular expression punto rex es igual a búsqueda término no igual sino este es el nombre de mi variable y vamos a poner esto de acá como un nombre de espacio vamos a ponerlo para que no se me haga tan grande use using punto regular expression ya quito esto y ahí está entonces esto va a ser igual a new rex entonces aquí pongo arroba ah caramba que hice pongo arroba para poder poner el slash pongo aquí visual pongo basic pongo el mur c sharp mur c más más mur j sharp mur mur sur safe mur estudio ok esta clase que está aquí regex para bueno aquí ya en visual estudio 2012 parece que ya bien integrada pero en visual estudio 2008 2010 había que agregarla como una referencia en este caso ya parece que está dentro de lo que es el nombre de espacio system punto text ya esta clase me permite hacer búsquedas de términos regulares dentro de cadenas ya con eso yo puedo aquí venir y ahora sí utilizar link para hacer mi consulta var consulta archivos coincide es igual from archivo in lista de archivos lista archivos web archivo punto extensión sea igual punto htm por ejemplo no vamos a ponerle aquí led la cláusula led archivo texto sea igual a file punto read all text ah caramba no read all text read all text archivo punto full name vamos a utilizar nuevamente la sentencia led coincidencia es igual a búsqueda término punto match archivo texto archivo texto cierro esto where las coincidencias punto con sea mayor a cero select new nombre es igual a archivo punto full name coma valores coincide coincide sea igual a from match match in coincidencia select match punto value punto y coma ok ok coincide valores coinciden entonces aquí tengo un query con un subquery entonces aquí aquí le estoy especificando el tipo de datos que quiero que me retorne yo le puedo poner aquí simplemente así nada más aunque no coincidencia cool not fine implementation query ya si es necesario que le ponga el tipo de datos que quiero que me devuelva porque no le está especificando directamente que coincidencia aquí devuelve un objeto inumerable entonces por eso le tengo que especificar aquí el tipo de datos bien con eso vamos a ver a presentar console.writeline termino encontrado en aquí un for each for each string voy a ponerle c es igual a item punto nombre punto super string carpeta punto len menos uno puticoma entonces aquí voy a presentar cada uno de los archivos que coincidieron con la búsqueda que realicé aquí entonces adicionalmente aquí puedo hacer un sub query mejor dicho un sub for each en base a poner b2 y aquí item b2 jajaja jajaja aquí 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 está dando un error en el for each dice for each la sentencia for each no puede operar en variables de tipo anonymous type porque anonymous type no contiene una definición pública de get enumerator entonces aquí claro no le puedo poner directamente item sino punto valores coinciden que es lo que estoy retornando aquí no entonces valores coinciden ya es de tipo y enumerable entonces ahí si lo puedo lo puedo presentar vamos a ejecutar esto de aquí vamos a ponerle un breakpoint lo ejecuto ya vamos a botarlo un poco más para acá ahí y un poquito más para acá ahí ya ok ahí enter ahí le establezco la carpeta obtengo los archivos y que pasó si lo obtuvo parecía que sabía y encontró 3600 3600 451 archivos por eso como que se muero un poquito vamos aquí a definir mi término de búsqueda ya lo tengo y voy a ejecutar mi super query link que ya está ya lo hizo y aquí dice término visual basis y char c++ fue encontrado en aquí vamos a ver fue fue encontrado en f10 no lo fue encontrado no lo encontró en ninguna parte ok puede ser de que aquí en esta ruta que especifique y en las subparpetas no había ningún punto htm vamos a ver si es verdad luego fue que puse el término visual visual vamos acá y voy a poner el punto htm no a ver hay hay html bueno aquí hay un htm vamos acá vamos aquí y porque no lo encontró ok aquí estaba revisando para ver por qué no devuelve nada y puede ser porque aquí en la búsqueda en el término de búsqueda me faltó un espacio un espacio entonces este vamos a ver ahí si devuelve algo ejecutarlo presiono enter f10 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 ah bueno ahí está devolviendo ya y ahí si entró era el espacio en blanco ya tengo ahí ya la encontró en esta en esta carpeta y aquí mostró las coincidencias que encontró en este caso encontró tres coincidencias visual estudio visual estudio visual estudio dentro del de este archivo htm aquí hay otro que es el licens y aquí encontró la coincidencia también visual estudio vamos a presionar f5 y ahí está ¿no? entonces encontró la coincidencia c++ visual c++ visual c++ visual estudio c++ visual estudio y c++ y visual estudio aquí se estuvo buscando sobre archivos .htm ok ya entonces ese fue otro ejemplo de link queue y cadenas con la clase ahora con la clase rex que es para buscar expresiones regulares bien vamos a ver ahora un nuevo ejemplo de link queue y cadenas de texto cadenas tipo string vamos a bien digamos que tenemos dos archivos en los cuales tenemos nombres en los dos archivos y en uno de esos archivos no están todos los nombres completos o sea no están todos los mismos nombres que están en el primer archivo vamos acá vamos acá retrocedamos vamos a prueba archivo y aquí voy a crear nombres 1 y aquí le voy a poner nombres 2 en nombres 1 digamos que voy a tener estos nombres desde aquí y en nombres 2 voy a tener estos otros nombres de acá ya ya tengo eso ahí voy acá a la ruta aquí voy a definir una variable llamada ruta pongo el arroba aquí voy a definir una variable un arreglo de string nombres 1 es igual a file punto read all lines arroba mejor dicho aquí es ruta más nombres 1 punto txt pero aquí le falta el slash voy a poner el arroba aquí ya lo mismo acá para nombres 2 entonces aquí defino una lista de tipo string voy a escribir consulta diferencia diferencias igual a nombres 1 punto exact nombres 2 y me da error dice cannot implicit convert system collection generic y enumerable string to system collection generic list string explicit conversion exist are you missing a cast ya entonces aquí no le voy a poner que es una lista sino que es un y enumerable entonces ahí ya no me dio error lo que pasa es que este devuelve directamente un y enumerable este método entonces si vamos acá vamos a mostrar for each tap tap string de la consulta que acabo de hacer aquí console 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 punto write line item yo ejecuto esto parece que no entro vamos a ejecutarlo nuevamente vamos a ver que pasó vamos a ponerle un breakpoint si o no entro f10 f10 nombre tiene aquí ajá está bien nombre es 2 está 10 bien vamos aquí no no entró vamos a detenerlo ya no entro porque no se se dieron cuenta aquí no le he cambiado el nombre de este este tenía 1 y 1 ya ahora tiene 2 ahora si f5 lo pongo acá y presiono enter f10 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 y ahora si entro ya entonces va a mostrar todos los nombres que no estén en el primer archivo ya está entonces estos fueron los que no encontró en el primer archivo vamos a ver vamos acá entonces no encontró a potra cristina a no si lo encontró mejor dicho todos los que están en el primer archivo que no están en el segundo archivo si vamos acá ya este es el archivo número 2 y este es el archivo número 1 entonces si vemos a potra cristina potra cristina no está aquí por eso aquí lo mostró o sea el query la consulta que acabo de hacer es de todos los nombres que están en el archivo número 1 pero que no están en archivos número 2 si buscamos a noriega fabricio noriega fabricio está aquí en el archivo 1 pero aquí en el archivo 2 no está y así con el resto de nombres bien presionó enter y vamos acá lo detengo stop ok vamos a vamos a ver un ejemplo más de link y cadenas ok este va a ser el último ejemplo que haga de link de link y cadenas en este vamos a dividir un archivo en varios mediante el uso de grupos de link bien 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 vamos a vamos a utilizar lo mismo que utilizamos en el ejemplo anterior esto de aquí tengo nombres 1 nombres 2 voy a definir una variable tipo var unir consulta pongo nombres 1 punto 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 unión nombres 2 bien con esto concatenó y remuevo los nombres duplicados basados en un comparador default string entonces aquí en el resultado de esto de aquí va a estar la unión de los nombres que hay en el arreglo 1 y los nombres que hay en el arreglo 2 y va a remover todos los que estén duplicados ahora defino una variable var consulta grupo es igual from a from nombre in unir consulta let aquí hay faltó el igual let n es igual a nombre nombre punto split la coma group nombre by n la posición 0 columna 0 into g ponerle aquí into g order by g punto key select g punto y coma ok entonces ahí ya tengo mi consulta y yo puedo barrer esa consulta for each tap tap bar item in consulta grupo no puedo venir acá string es igual a arroba comillas dobles un dos slash un dos slash lo voy a poner aquí la ruta pero ya lo tenía la ruta más ahí sí el slash más item aquí me falta poner el arroba item punto aquí más punto txt sí aquí voy a presentar eso de ahí aquí quitarle esto estaba mal qué pasó allá esto es igual ah no esperante qué pasó ruta aquí string ruta es igual a eso de ahí no no pues es que ruta ya está definido entonces aquí es string nombre archivo es igual a ruta más esto ya así es con suena con sol punto right line ítem punto aquí y aquí voy a utilizar la palabra reservada using tap tap cuál es mi recurso mi recurso es 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 string writer una clase de string writer sw es igual a new string writer voy a pasar al constructor mi nombre de archivo y con esto for each tap tap valor valor dentro de que colección dentro de ítem el ítem que está aquí que voy a hacer que voy a hacer sw punto write valor entonces aquí valor voy a escribir un tercer archivo un tercer archivo y aquí voy a ponerle un nombre diferente voy a poner test vamos a ponerle un breakpoint vamos a ejecutarlo presiono enter f10 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 aquí lo uní hago el query link y aquí nombre archivo que tiene tiene test sub guión a valor que tiene tiene aw cam fu si se dan cuenta aquí lo estoy escribiendo estoy escribiendo un archivo por cada grupo de letras de nombres entonces por ejemplo escribí un archivo que empezaban todos los nombres que empezaban con la letra a luego escribí un archivo con todos los que empezaban con la letra b y así subsecuentemente entonces si vamos acá a la carpeta vamos a ver que se crearon todos estos archivos ¿si? ¿cuántos archivos se crearon? se crearon 10 archivos entonces aquí están los que están con la letra a con la letra b con la letra e g h l m n p i t entonces este fue el último el último el último ejemplo de link queue y cadenas con algo de archivos ahora vamos a ver lo que es link queue y archivos link queue y archivos y directorios de archivos ok eso ya lo vamos a ver en un siguiente capítulo porque ya estamos con este capítulo una hora y veinte voy a detener aquí el capítulo entonces ya habría otro capítulo que se llame 5.2.3 y aquí habrían lo que son link queue y archivos y también veríamos lo que es link queue a tu.net link queue to dataset y link queue to xml para terminar el capítulo 5.2 fin del capítulo 5.2.2